Jesús Padilla de Furia Deportiva. Hola Jesús. Preguntarle, ya tuvo la oportunidad de ver a todos los jugadores, les ha dado oportunidad de entrar a la cancha. Me imagino que armar el once para el partido de mañana ya no será tan complicado. ¿Será semejante a la alineación que presentó en el primer juego de esta Copa Oro? Sí, nos falta, nos falta, bueno, lo veo, lo conozco y no ha jugado Guzmán, lamentablemente. Ni los dos porteros, ni Malagón ni Pepetoño, pero sí, ya estamos muy claritos de lo que somos, lo que tenemos, cuáles son las fortalezas como grupo y también individualmente. Y me tocará elegir a los once que crea que pueden empezar este encuentro y que puedan complementarse también entre ellos y que tengan más asimilado la idea de juego y también que puedan darnos esa ventaja. Eso es lo que buscaré. Siempre hay dudas, dos o tres jugadores creo que siempre tendré esas dudas de quién puede ser, pero se puede decir que hoy creo que lo tengo 100% seguro quiénes son los que iniciarán mañana.